Música Solamente en promesas, es por esto que la coordinación del movimiento popular hoy se encuentra aquí en el Parque Duarte, realizando este velatorio y le decimos a nuestro pueblo, jamás bajemos la cabeza, jamás nos arrodillaremos ante estos funcionarios infuncionales y decimos, seguimos luchando, jamás dejaremos que la muerte de Vlad y quede impune por estas personas de la justicia que no han sido lo suficientemente responsables para presentarle a este pueblo quiénes fueron los asesinos de nuestro querido Vladimir Lantino Valdera. Y hoy también le decimos, aquí están los funcionarios, aquellos que solamente se vuelven promesa y aprovechan nuestras actividades para luego hablar, atacar a los dirigentes, porque los dirigentes se movilizan y exigen sus reivindicaciones. Está preparando San Francisco de Macorí para una vez más el día 7 de agosto ir a paro por 24 horas, porque entendemos que como esta actividad estamos en un gobierno de muertos, un gobierno de funcionarios que prácticamente no existen, solamente son fantasmas y existen a la hora de robarse el dinero de este pueblo. En el sentido de que San Francisco de Macorí hace y ha estado haciendo muchas actividades de protesta y modernización, incluyendo esta, tratando de que se reflexionen, de que puedan vivir, de que resuciten y hagan un milagro con este pueblo, porque no han querido resolver el problema y se han estado acumulando problemas y demandas. Y por eso en el día de hoy San Francisco de Macorí no cuenta con una plaza de la cultura. San Francisco de Macorí o muchos sectores se sienten engañados, como en la situación del puente de Ugamba, que fue declarado de emergencia y no han resuelto. Pero este pueblo necesita que el gobierno le entregue los terrenos que están ocupando agricultura al centro regional de Nodeste Púl Neuá, para que se construyan nuevos edificios y para que la demanda que tiene hoy en día de estudiantes ese centro pueda ser suplida. Pero también la carretera San Francisco de Macorí y Río San Juan, que este pueblo la necesita para su desarrollo y para que el mundo conozca que aquí se puede hacer turismo ecoturístico y pueda dinamizarse la economía en esa zona. Está el sistema cloaca, el soleto no funciona, pero sobre todo está el crimen del compañero Vladi ha quedado impune y no se ha resuelto. Y nosotros pueden pasar mil años y nosotros vamos a estar de pie, pueden pasar mil años y se va a tener que hacer justicia de una u otra manera. Este pueblo está cansado de tanta injusticia, de tanto asesinato contra los que luchan, contra los que defienden este pueblo. Sin embargo, los corruptos, los ladrones, siguen por ahí gozando su fortuna de que le han robado a este pueblo. Eso es lo que él mueve, eso es la razón de que estemos aquí simbólicamente y es la razón de que el día 7 por 24 horas San Francisco de Macorí se paralice.